¿Qué es lo que yo escribía en la escritura? Yo me inicie en la escritura desde muy joven y siempre tuve yo esa opción de poder escribir con otro nombre porque tenía ciertamente alguna especie de temor oculto de que lo que yo escribía no les podía gustar a las personas pero con el tiempo más bien fui asumiendo este tipo de cosas entonces es una especie de alter ego quien realmente escribe es Henry Bax en la escuela era un muchacho bastante descaído mis profesores siempre me llamaban la atención para que aterrice porque siempre estaba yo por los aires así descubrió mi infancia, es decir, lleno de viajes de viajes fantásticos, de cosas que no estaban en este mundo pero yo ya había leído obras de Agatha Christie cuando tenía 10, 11 años ya había leído El viejo y el mar había leído Moby Dick de esta colección Ariel que era bastante ilustrada cuando cayó en mis manos Robinson Crusoe también fue una cosa maravillosa yo empezaba a escribir, escribir mucha narrativa, poesía pero cuando ya yo empiezo a darme cosas como escritor más bien las editoriales toman el filón de la obra policial para mí es novedoso esto de escribir obra negra o novela policial porque yo siempre la escribí más bien como una especie de necesidad que yo tenía para contar ciertas cosas que se me pusieran por la cabeza pero honestamente lo mío siempre ha sido más bien la narrativa de pronto la policial puede ser la obra que me identifica porque sí he escrito 10 obras policiales el pergamino perdido de las obras policiales que yo he escrito me parece que es la mejor lograda porque asimismo me demoré bastante tiempo en la investigación muchas veces mis obras me preguntan qué tiempo me demoro en escribir no es tan complicado escribir una historia desde mi punto de vista si tú tienes la idea aquí muchas veces me demoro porque tengo que investigar aquí ciencia ficción se hace poquísimo particularmente a mí yo tengo un pequeño relato que se llama Luz Azul esa es la obra, es un pequeño cuento me parece a mí que es el único que me justifica como autor los demás los he hecho con mucho cariño, los de terror pero esta obra es un pequeño cuento policial que en lo personal me ha dado muchas muchas satisfacciones y este pequeño cuento que se llama también Adán parece que si de pronto alguien con el paso del tiempo me quisiera recordar solo sería por este señor que escribió Adán y otros relatos menores pero estos dos cuentos son los que han hecho que me dé cuenta que estoy en el camino correcto de la escritura la literatura o la distopía que yo estoy ahora mismo escribiendo es bien irónica yo trato de dar mensajes para que todos hagamos conciencia topar ciertas fibras para que nos movamos para que la lectura también nos ayude a reconocernos o a ver hacia dónde vamos la distopía y la ciencia ficción para mí ha sido el mejor pretexto para dar no solo para expresar mi manera de cosas sino que también para que hagamos un poco de conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor acá es complicado de pronto habrá no sé, dos, tres obras que se puede recomendar de un autor ecuatoriano versus los autores que vienen fuera del país la pregunta es ¿y por qué no tenemos ese ese mismo incentivo, ese mismo apoyo? los autores ecuatorianos caso contrario vamos a seguir en este límite que se hace y no se hace que por qué no se lee que por qué los ecuatorianos no confiamos en nuestras potencialidades sí falta falta más apoyo para los autores pienso que aquí falta mucho también por seguir trabajando en las editoriales han dado pasos pero no son tan tenianos como noticieras como autor yo a tiempo atrás publiqué bueno hice una obra que se llama Jesús del hijo de José María presenté acá a todas editoriales y ninguno la quiso sacar la pregunta es hasta el día y no sé por qué no entiendo por qué razón entonces uno se ve en la necesidad de publicar fuera del país tal vez así que el caballo de toalla toda la saga de caballo de toalla de JJ Benítez se ha publicado tiene millones y millones de lectores es una obra muy muy polémica pero ahí está el lector es inteligente el lector no se va a confundir si uno lee con criterio y conocimiento no tiene por qué si tú escribes una obra no es cierto y no encuentras un espacio donde publicarla lo único que tienes en definitiva es papel en un cajón empolvándose literatura infantil juvenil tiene un espacio ya tiene un nicho donde tenemos personas que al menos consumen este tipo de obras pero la literatura que va más allá es la complicada yo sí me considero también un formador de lectores porque mis obras de alguna manera también los leen los adolescentes los jóvenes entonces eso para mí de alguna manera también es parte de lo que podemos hacer como autores pero ahora bien sí sería importante que a los niños porque desde ahí se empieza darles un poco de libertad en el sentido de presentarles obras que les abran lógicamente a nuevos mundos a nuevas aventuras a nuevos universos y vean que el libro es algo maravilloso es algo que de alguna manera les hace mejores personas inclusive entonces desde mi punto de vista sí considero que todos debemos trabajar en conjunto para que los chicos leen y dejar esta esta entrevistación de que leemos medio libro al año es algo que no sé y a la vez que no sé porque deja mucho que desear de la sociedad lo que no sé lo que no sé es algo que no sé Gracias.